El equipo Romina está peligrando, vemos que están discutiendo, primero Sergio dice que Santiago hace lo que le da la gana y luego Calidoso dice pues que él ni siquiera la quiere porque ni siquiera la protegió, entonces Santiago se defiende diciéndole que amor, así como tú la protegiste cuando pasó lo de Laura, este equipo está peligrando, mientras que Virginia está a punto de descubrir todo lo que va a pasar, lo que están haciendo en su contra, pues vemos que uno de los videos ya le dice que iba a la misma Romina en su casa, entonces ella se queda sospechando porque le dice que está herida en un brazo, así que Virginia no se quedará con eso y la abrazará muy fuerte, se dará cuenta de que ella estaría y le pregunta que qué hizo ayer, esta trata de decirle que se golpeó con una puerta, pero con esto obviamente Virginia que es súper astuta se dio cuenta y hoy hará todo para poder salvarse del plan que tienen contra ella. ¿Será que Romina logra salir bien librada de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.